Estos hums, un platillo fascinante, preparado con garbanzos masacrados, tahini, limón y ajo. Es como crema de garbanzos de Sinaloa, de excelente calidad, que no puedes dejar de atacar. Pero en Mojama Oyster Bar, este sitio que abrió en la Torre Aleph, allá por Insurgente Sur, lo complementan con cubos de atún, satar, algunos secretos adicionales y sus aceites, buenos aceites. Si lo toman como avance de todo lo que van a encontrar en estas mesas y en estas barras, se van a enamorar del sitio. Para nosotros la cocina del libanés de Mohamed y Poncho Coronado es sinónimo de calidad en la mesa. En años no les hemos rechazado un solo plato y Mojama es la síntesis de todo eso, el aprendizaje, la experiencia y el producto, sobre todo el amor al producto. Y este, según dice el chef Poncho, es el plato que todos piden de cajón y una perdición para nuestras redondas humanidades y nuestra gourmandez desatada. Si van, se van a sorprender y desde luego le rompe su mauser a muchos, de esos que ganaban premios a través de lazos emocionales. Hagan patria y salgan a comer, pero pónganse la doble y vayan a donde lo respeten con buenos protocolos. Estás seguro.